Atención con esta noticia. La doctora Sandra Irá, la directora general de la salud, manifestó que ha aumentado considerablemente la transmisibilidad en las últimas semanas con relación al informe epidemiológico sobre la pandemia del COVID-19. Advirtió que en los próximos meses se dará la mayor ola de contagios desde que comenzó a expandirse la enfermedad de nuestro país, siendo la variante Omicron la que dominará la contagiosidad. También dijo que actualmente los casos se triplicaron y que en los próximos días se verán las proyecciones en cuantos a contagios de Navidad y Año Nuevo. Si es que inicié síntomas, puedo hacerlo dentro de las 72 horas de haber iniciado el síntoma. Entonces, idealmente, digamos, antes de que pasen los tres días. Si yo empecé los síntomas hoy, puedo hacerme mañana el test o puedo hacerme pasado mañana. Entonces, ese es el momento de hacer el test antes de la presencia de síntomas. La otra condición es el contacto estrecho de un caso que ya se confirmó que es COVID. Entonces, si esta persona que pusimos como supuesto que empezó síntomas hoy y se hizo un test a las 24, 48 o 72 horas y sale positivo, si vive con su familia, esposa, hijos, todos ellos son contactos estrechos porque están compartiendo día a día sin protección de barrera respiratoria. Entonces, el contagio se puede dar muy fácilmente en este ámbito. Todos ellos deben guardar una cuarentena preventiva en el sentido de que son posibles casos, digamos, en un corto periodo de tiempo. Si estas personas hacen una actividad normal, mientras incuban la enfermedad, pueden ir contagiando a otras personas. Porque recordaremos que los síntomas se manifiestan, pero uno puede ser ya contagiador, digamos, 48 horas antes, inclusive, que yo mismo me percate que tengo síntoma. Entonces, por esa es la justificación de la cuarentena del contacto estrecho. Si ese contacto estrecho desarrolla síntomas dentro de esos días que está guardando cuarentena, debe tomar la misma conducta que aquel caso. Su hisopado dentro de los tres primeros días de iniciado síntoma. Ahora bien, si hay algunos miembros de esa familia o contacto social o laboral que no tenga ningún síntoma, debe hacerse un test al quinto día de la última exposición. Si, por ejemplo, un compañero de trabajo presentó síntoma el jueves, que fue el último día, bueno, para los que tuvieron, digamos, feriado, vamos a decir. Si tuvo el jueves, vamos a poner el viernes. Si el viernes esa persona empezó síntoma y se hace su test hoy y sale positivo, las personas que trabajaron con él muy de cerca, dentro de la misma oficina, por ejemplo, son contactos. Entonces, si es que cualquiera de esos compañeros de trabajo que estuvo en contacto con ese caso que empezó síntoma el viernes, tiene que contar desde ese día cinco días. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Entonces, el testeo de esas personas que no tienen síntomas, pero fueron contactos, debe hacerse al quinto día de la última exposición para los que no tienen síntomas. Sí, hay unos cambios que se están dando, sobre todo si también países de Europa están modificando lo que son sus criterios de aislamiento y cuarentena. Pero ahí lo que plantean es, digamos, que se acorta el tiempo. Si, por ejemplo, se acorta cinco días en vez de diez, considerando que el periodo de mayor transmisibilidad de una persona infectada es dos días antes del inicio de síntomas y prácticamente dos días después. Entonces, los primeros dos días a tres días del inicio de síntomas es donde es la persona que está infectada contagia más. Después va a ir disminuyendo, pero hacen la salvedad de que si uno se va a reincorporar a sus actividades donde va a compartir con otras personas, debe tener uso estricto de mascarilla en los cinco días siguientes. Hay que ser conscientes de que si yo voy con un núcleo familiar con el que comparto todos los días, con el que yo sé su estado vacunal, con el que sé quién está susceptible a una no vacunación. Si me muevo con ellos y no comparto tomando bebidas alcohólicas con un desconocido o muy de cerca, lógicamente la posibilidad de contagio es menor, sobre todo en aire libre. Entonces, sí, es correcto. Se puede ir a un lugar, por ejemplo, para poder refrescarse con los cuidados también inherentes a lo que es uso recreativo de las aguas que no representen un riesgo, sobre todo para niños. Hay que recordar también que hay otros riesgos aparte de COVID. Entonces, es correcto, se puede. Ahora, si es que nos juntamos todos a bailar tomando bebidas alcohólicas o inclusive jugo, lo que sea, pero sin guardar el distanciamiento con personas que no son de mi núcleo, hay la posibilidad de contagio, por supuesto.